Se filtra la enorme cantidad de dinero que cobra Peso Pluma por dar un concierto, así como lo escuchas. Y es que aunque Peso Pluma se ha convertido en uno de los artistas mexicanos más importantes del momento, prueba de ello las grandes colaboraciones que ha realizado con grandes artistas de renombre, lo cierto es que a pesar de todo esto, aún así los fans se fueron de espaldas cuando descubrieron la escandalosa cifra que cobra por realizar una presentación. La información fue filtrada por el cantante de música regional mexicana Julio Preciado en el programa de Gustavo Alfonso Infante de primera mano, en donde dijo que Peso Pluma estaba cobrando 15 millones de pesos por una presentación. También reconoció que le gusta que los artistas de corridos tumbados tengan éxito. Sin embargo, pidió que a este género no se le relacionara con la verdadera música regional mexicana. Al respecto dijo, los felicito, yo no tengo nada en contra ni estoy peleando con ellos, pero que no involucren un género con otro, que sigan triunfando. Qué bueno que estamos demostrando que los mexicanos pueden, pero no lo involucren con el verdadero regional mexicano y que no vengan a menospreciar trayectorias.